¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo sacar dos tarjetas perforadas que les van a ayudar muchísimo a subir de XP. Tanto es así que pueden conseguir 165 mil puntos de experiencia con estas tarjetas perforadas. Entonces es demasiada XP. Ahorita les explico cómo. Así que vamos con el intro. Ok amigos, ya estamos aquí y les voy a enseñar cuáles son las dos tarjetas perforadas. Son estas dos. Enganchado, que son peces pescados, e inclinado. Lugares de pesca usados. Hay un glitch, por así decirlo, un error en el juego, el cual nos va a permitir hacer esto de verdad bastante rápido. Y es que no vamos a necesitar ni siquiera muchos juegos para poderlo hacer, sino es bastante rápido. Les voy a enseñar cómo es que se hace, dónde se hace, la manera más rápida para hacerlo, para que puedan sacar estas dos en un día. Farmeándolo así, dándole un día completo, vas a sacar estas dos tarjetas perforadas bastante, bastante rápido. Así que vamos a una partida y les enseño exactamente dónde y cómo se puede hacer, ¿vale? Ok amigos, para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es entrar a una de las listas de juego de 15 contra 15. Y lo que vamos a tener que hacer es venir a acantilados arenosos. Vamos a exactamente esta tienda que se encuentra aquí. Y es que en esa tienda lo que vamos a intentar conseguir son muchos arpones. Lo más que se pueda de arpones. Para conseguir arpones es fácil, nada más tenemos que buscar las cañas de pescar o los barriles que tienen cañas de pescar y romperlos. Una vez que los rompemos hay probabilidad de que nos hagan arpones. Así que es lo que vamos a intentar hacer. ¿Está? Como ven, salió el primero a la primera. Bastante bien, aquí no hay. A ver, vamos a seguir buscando. Arpones, nada. A ver aquí, arpones. Nada, muchas cañas, pero nada de arpones. A ver acá arriba, aquí hay más todavía. Arpones, arpones, arpones. Mira, segundo arpón, perfecto. Creo que con dos arpones está bien. Si de preferencia les salen más, mucho mejor. ¿Está? Ok. Y les explico por qué. Los arpones lo que van a hacer es que cuando nosotros estamos utilizándolos, vamos a estar bajando de contador. Ejemplo, ahorita tenemos dos arpones. Eso quiere decir que tenemos 20 intentos. Lo cual suena bastante razonable, ¿no? Pero no hay que acabarnoslo todo. Hay que dejarlos a uno. Al contador de uno. Porque si lo dejamos al contador de uno, en el momento en el que nosotros nos morimos, va a reaparecer otra vez el contador en 10. Entonces, vamos a tener otra vez 20 tiros. Entonces, mira, ahí como ven, ya estoy sacando algunos pescados, estoy sacando desafíos. En caso de que les falten algunos pescados, se los pueden echar. Va a ser bastante sencillo. A ver, vamos a buscar más zonas. Mira, aquí hay otra. Está, seguimos sacando, seguimos sacando. Ahí está. Como ven, ya tenemos más pescaditos. Ahí está, nos ponemos escudos completos. Y seguimos buscando. A ver. Y por la costa. Mira, acá hay otro. Sacamos otro. Ahí está. Nos sigue, seguimos teniendo con este arpón uno más. Ahí está. Sacamos uno. Ok. Y lo dejamos en uno. Ahí está. Como ven, dejamos el contador en uno. Porque lo que vamos a hacer ahorita es, para enseñarles cómo se hace esto, es, nos tenemos que quitar la vida. Y una vez que reaparecemos, vamos a reaparecer con 10 otra vez. Lo que vamos a hacer es, en caso de que ya no encuentren zonas para poder, este, pescar, vamos a buscar más de este lado. A ver, si no, es quitarnos la vida, suicidarnos, saltar de un lugar muy alto para poder así, entonces, buscar otros lugares. Mira, aquí, por ejemplo, todavía hay. Entonces, vamos a aprovechar e intentar acabarnos el otro arpón lo más rápido que se pueda. Y no se preocupen, dejen que la tormenta los mate, no pasa nada. Entonces, así es bastante sencillo. A ver, aquí. Entonces, aprovechamos. Así, sacamos lo máximo, lo máximo que se pueda. Seguimos pescando, seguimos pescando. En caso de que quieran seguir aquí, pues simplemente agarran los pescados que tienen, se van subiendo la vida y siguen así, sucesivamente. Sigan todo por las orillas, porque en estas orillas es donde más hay. Como ven, ya solo me quedan un tiro en, bueno, si me gasto este ya, un tiro en cada una. Ahora, ya que solo tenemos un tiro en cada una, ahora sí, lo que sigue es suicidarnos. Dejad que se nos acabe el pez de la gravedad, si no, no nos vamos a poder hacer nada de daño. Y como ven, tenemos cada arpón en uno de vida, bueno, de uno de munición. Lo que vamos a hacer es quitarnos la vida y una vez que nos quitamos la vida, vamos a ver como los arpones regresan a tener 10. Eso quiere decir que en total pescamos 18 veces, usamos 18 veces la zona para pescar. Y ahora vamos a morirnos y vamos a tener otros 18 intentos. Eso quiere decir que por vida tenemos 18 intentos, lo cual hace esto demasiado rápido. La zona queda aquí, eso quiere decir que hay zona de pesca aquí, que hay dentro del río, que hay en todas estas zonas, hacia acá, en los puentes, todo. Ahí está, ya no tenemos el pescado. Y así nos morimos. Y como ven, ya nos sale el inventario que tenemos los dos arpones con 10 de munición. Ahí está, mira, aquí tenemos varios lugares de pesca, mira. Aquí de entrada hay tres. Y ya tenemos los dos arpones atrás con 10 y 10 de munición. Eso quiere decir otros 18 para pescar. Bastante, bastante bien. Entonces vamos a aprovechar cada uno y hasta ahí a darle con todo. Recuerden que hay pescados que salen únicamente en la noche, entonces les van a ayudar también para sacar la tarjeta perforada de tener los pescados. De todos los pescados, mira, ahí está. Y usamos otros tres. Seguimos avanzando. A ver dónde más hay. Mira, aquí hay otro. Y no se preocupen si nos matan. Lo que queremos es este... Ey, tranquilo. Mira, mi compa me ayudó. Yo no le di el no-busco. Y en caso de que no estén molestando, pues te comes un pescado y ya tienes más vida. Entonces por eso no te preocupes. Les digo, como ven, vamos a estar sacando con dos arpones únicamente. Son 18 por vida. Si tú tienes más arpones y todo eso, vas a poder sacar todavía más por vida. Entonces mira, aquí llegas y te comes el pescado picante. Y luego te echas este que tiene escudos. Lo te quedas con este que te dan un arma bastante buena. Y sigues buscando, sigues buscando. Como ven, acá tenemos otro. Entonces lo que vamos a estar haciendo es ahora estar dándole a este. Bien. Bien. Ahí está. Creo que de este lado ya no quedan. Entonces es hora de buscar más lugares donde puedan encontrar más zonas de pesca. Y no importa cuántas partidas les tomen, pero siempre que aparezcan van a tener otra vez sus arpones. Entonces es una ventaja bastante buena. Y como ven, ya cambiamos de partida. Y solo encontré un arpón, pero eso no pasa. Mira, ahí hay alguien que está también pescando. Hay que tener cuidado para que tampoco nos vea. Y vamos a seguir pescando. Ahí está. Uno. Como ven, ya sacamos otra más. Ahí está. Perfecto. Vamos a echarnos todos los pescados que podamos. Ahí está. Este no lo podemos echar ahorita. Ahí está. Como ven, seguimos usando los zarpones y seguimos subiendo de nivel en los niveles de pesca. Lo cual es bastante, bastante bueno. Bueno, esa manera para conseguir todas las tarjetas perforadas de pescar y de las zonas de pesca se la recomiendo. Es muy, 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 muy útil. Espero que le puedan sacar bastante jugo para sacar su tarjeta perforada al máximo. Ya saben que no les va a tomar bastante tiempo. Son unas cuantas partidas. Y amigos, si este video les gustó, ya saben que pueden dejar su manita arriba. Compártelo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y los vemos en la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.